Good morning artists, the Giants Liberators Radio Agnacracia Más de 3.600 segundos junto a toda la melomanía y todas las noticias en el plano de la música, en el plano del cine, política, ciencia y tecnología y mucho más Radio Agnacracia, una vez a la semana nos reunimos para dar a conocer toda la actualidad que está ocurriendo en nuestra ciudad de Iapel y también en el plano regional, nacional e internacional Radio Agnacracia Radio Agnacracia Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Radiocracia en esta mitad de semana Estamos siendo grabados en la mañana aquí en un sector de la precordillera de Farillón Sánchez Es un lugar bastante enigmático, donde del recuerdo y también de la creatividad sale Radiocracia, un programa que estamos realizando junto a toda la comunidad de internautas que se han hecho seguidores de Radiocracia Y también nos han mandado sus solicitudes, su música, si quieren comentar algún libro, ahí ya lo han llegado bastante material y ya lo estamos desarrollando en este capítulo de Radiocracia En el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de una nueva manera de hacer televisión, televisión vía otros medios, vía internet Vamos a hablar un poquito acerca de Youtube, de Netflix, esta nueva manera de producir series a través de la manera de streaming y también una nueva manera también de acceder a los contenidos Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando como siempre de la política nacional, vamos a estar contextualizando cómo se está desarrollando este movido, panorama político de la última semana Y también vamos a estar hablando como siempre de libros, algo de Manuel Rojas, vamos a estar hablando acerca del libro La Bula de Tiempo del Mauricio Electorat Y también vamos a estar hablando un poquito de cine nacional y también, como siempre, vamos a estar hablando también de noticias regionales Y con este festival de cine documental que se va a estar realizando en Coquimbo la próxima semana del 2013 Con gratas noticias también para el equipo de Radiocracia y también para nuestro amigo de Solución TV, para Rodrigo Navarrete y también para Lisandro Alcayaga Así que estamos comenzando ya nuestro programa de Radiocracia, como siempre, con nuestra característica, con buena música y qué mejor que buena música nacional Ya estamos de vuelta realizando todo nuestro Radiocracia 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 Voy a tomar con vos Paso un trago para no olvidar Y que el miedo te cambió los pies Y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco te fuiste yendo Y que poco a poco te fuiste yendo De nuestro lugar Te sienta bien el sol Te sienta bien ser cool Te sienta bien el mal Te sienta bien ser Dios Te sienta bien mentir y decir Que te fuiste yendo de nuestro lugar ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout Hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Es lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout Hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Tocando los pericos para vos Te sienta en el sol Te sienta bien ser cul Te sienta bien el mal Te sienta bien ser Dios Te sienta bien mentir y decir Que te fuiste siendo de nuestro lugar Es lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout Hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Es lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout Hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Tocando los pericos para vos ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Para que puedas también ser parte de este collage social, como lo hemos llamado también, un collage sónico, donde nos reunimos durante 3.600 segundos a descubrir la buena música y también a conversar un ratito, a poner los pies sobre la tierra, pensar un poco, y también siempre rodeado de la melomanía que todo lo hace un poco más agradable. Sigamos escuchando buena música. Radio, radio. Radio, radio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias Radio Radio Toma chocolate Paga lo que debe Radio 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 como HB, On Demand, Amazon, YouTube, Twitter son sitios que en el último tiempo han ganado bastante adeptos han transformado en sitios de ser millonarios a multimillonarios con una gran cantidad de audiencias y que han modificado la manera de hacer televisión Netflix estrenó en febrero House of Car que inauguró esta serie de contenidos en este año con bastantes niveles de nueva audiencia y también nuevas maneras de generar negocios a través de internet hay series como Alpha House que es una creación de Amazon.com esta es la serie Emblem Grove que es una serie de Netflix que habla acerca de un crimen y también vampiros y la serie del terror Archivos Mortales que está bajo también un portal así que esto ha modificado un poco la manera de hacer televisión es streaming como una manera nueva de acceder a los contenidos televisivos en formato televisión lo que se ha hecho el sitio Netflix este año es una pequeña revolución en la forma de ver ficción producir una serie de alto presupuesto las dos temporadas de House of Car costan acerca de 100 millones de dólares no para ser vista en televisión sino en internet además poner a disposición del público los 13 capítulos al mismo tiempo como una manera y rompiendo la tradicional entrega por semana una jugada que le ha retribuido abonados y que la sitúa en la web como generador de producciones Netflix empezó como un portal YouTube donde se veían videos pero luego compraron películas documentales y ahí tú lo puedes suscribirte y puedes tener acceso gratuito a ellos más allá de la experimentación a los videos de YouTube capaz de competirles a la TV de pago porque gracias al streaming el usuario elige que y cuando ver sin necesidad de descarga, grabación ni la obligación de sintonizar a una hora determinada un programa o sea, tú te paras frente al televisor descargas tu contenido de manera online o sea, no descargas el contenido sino que lo ves online y tú puedes ordenar de manera como tú quieras ver la serie si la quieres ver de una sola patada o si la quieres ver los capítulos cuantas veces quieras sin ese orden establecido por la televisión antigua mientras en Chile como siempre la gente ha cambiado el switch más rápido que la ley ya que dicen que Chile según la ONU el país con más consumo de estos contenidos digitales pero uno de los que está más atrás es la ley de televisión digital Netflix con House of Car como primera apuesta este sitio se notó otro punto convertirse en la serie de los últimos meses ya que gracias a un guión que encarga las maquinaciones de la política en Estados Unidos que parecen tan cercanos y se mira a la actualidad chilena en la última semana es como si hicieran una serie y se hablara de Michelle Bachelet de Longueira de Alaman de los jefes de bancada de Jorge Pizarro esta es una serie que habla sobre eso sobre la clase política norteamericana se ríe un poco de eso se ríe de lo ligado que está la economía norteamericana y con actuaciones completamente espectaculares como el gran Kevin Spacey que lo ha hecho protagonista de películas como los siete pecados capitales los sospechosos de siempre él tiene el papel protagonista en esta serie que ya está en los trece capítulos y se transformó en todo un fenómeno de televisión así que es bastante importante lo que pasa con estos sitios no es una manera de adquirir contenido así es la manera que estamos también compartiendo a través de Radiocracia que es una manera que también te invitamos a que tú seas parte de los contenidos para que escribas tus crónicas para que nos mandes qué música quiere escuchar qué temas quiere hablar así que nos reunimos durante una vez a la semana a la mitad de la semana empezamos a tirar nuestro programa al aire y también ya empezamos con este sistema de retroalimentación qué es lo que quieren que cambiemos qué música les gustaría que tocáramos qué temas les gustaría que toquen también estamos modificando una nueva manera de hacer radio y también con esta pequeña nota con la nueva manera de ver televisión este streaming que se trata de ver televisión ahora mismo cuando yo quiero y lo que yo quiero sin intervención de programación sino más que nada de contenido abierto así que Netflix se ha notado un poroto con eso un poroto y también la reportaba bastante éxito imagínense gastar 100 millones de dólares en una producción que abre sobre la clase política norteamericana son tan resistentes ellos que son tan reprimidos en ese sentido de no reírse mucho de ellos sino que se ríen mucho de los demás y reírse los republicanos o no sería bastante bastante curioso aquí hacerla en Chile así que también podría ser una pauta para los contenidos de medios locales así que sigamos escuchando buena música después de esta intervención que tiene que ver con la ciencia la tecnología la entretención la nueva manera de ver televisión y estamos de vuelta en Radiocracia en este séptimo capítulo séptima versión en la cual tú eres bastante importante como seguidor de Radiocracia sigamos con buena música y estamos de vuelta Radio Ocasio Radio Ocasio Vivo entre sordos que se hacen los mudos en la excusa de que se hizo lo que se pudo a menudo dudo de quedarme o dejarte pedirte esperarme o simplemente marcharme fue caminar muy lejos de un príncipe azul no era real yo hipócrita absurdo un mortal de barro hace su propia destrucción y con sus propias manos va tapando el son mis pecados al infierno una buena acción con cada uno sus recuerdos una lección guárdame rencón pa repetir esto que no cabe aquí dentro todo esto que siento la mejor parte es que no es un castigo no otorga el sentido más es sentir vivo perdona mis consuelos perdona tus peros y si alguna vez se me salió un te quiero solo me queda mi fe por favor perdóname yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer solo me queda mi fe por favor perdóname yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer te veo, te amo, te quiero, te adoro te extraño, no quiero, no puedo, no nego te veo, te amo, te quiero, te adoro te extraño, no quiero, no puedo, no debo y si te engañé fue con la MPC en el estrés de que me alejé porque me extrañé y todo el tiempo así de pensar tan bien de que a pesar de todo ya todo está bien cuida el tesoro cuando se tiene llegar al final solo nunca conviene te pasabas diciendo de que no iba a pasar nada más que un falto cuento de nunca acabar antes de saber bien si estoy arrepentido agradecer a Dios hoy por haberte tenido el cariño flujido me hace aprender del fin y mantener el sueño aunque no me deje dormir solo me queda mi fe por favor perdóname yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer solo me queda mi fe por favor perdóname yo sé que no soy esa persona la que tú buscaste ayer te veo, te amo, te quiero, te adoro te extraño, no quiero, no puedo, no debo te veo, te amo, te quiero, te adoro, te extraño, no quiero, no puedo, no debo tu recuerdo no se irá por siempre se quedará aunque no te pueda ver aunque me enamore otra vez no fue fácil el decir adiós el cariño se quedó ahora solo hay distancia y un silencio entre tú y yo solo me queda mi fe por favor perdóname yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer solo me queda mi fe por favor perdóname yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer radio radio más el cazador radio más Y ya estamos de vuelta y es el turno para hablar acerca de cine. La semana pasada hablamos del panorama que está viviendo el cine nacional en el Festival de Cine Canes, en esta versión 2013, con estas tres películas que van a estar participando, de Sebastián Silva, de Jodorowsky y también de una directora nacional. También estuvimos hablando acerca de Gloria, en esta semana se está estrenando Gloria, en la mitad de semana, con varias salas a nivel nacional. Hay también una crítica que se le hace al cine nacional de que no exigió en muchas salas, ya que todas las salas a nivel nacional se le entregan a películas internacionales y de repente hay tremendas películas ganadoras de festivales, pero no voy a competir con 20 salas exhibiendo Harry Potter 20.000, ya que tiene mayor nivel de audiencia, pero no existe una política que regule eso que tiene que ver netamente con lo que pasa con el cine nacional. Y de ese mismo ámbito en la noticia, ya que tiene que ver con el festival de cine documental de Coquimbo, en esta versión 2013, se va a estar realizando en la ciudad de Coquimbo, con participación en tres categorías, documentales nacionales, documentales internacionales y también documentales regionales. El ganador del año pasado de este festival documental fue el documental El Salvavidas, que relataba la vida de un salvavidas del sector central de nuestro país, que tuvo también bastante buena crítica en diferentes festivales a nivel nacional y también a nivel mundial, aunque no lo crean. El festival de cine de Coquimbo es un festival bastante bueno y que también va a estar participando nuestro compañero Rodrigo Navarrete, que hizo este documental Polvo, Sudor y Olvido y también va a estar junto a mi persona como productor de Polvo y Sudor y Olvido en este festival de cine documental de Coquimbo, ya que el documental Polvo, Sudor y Olvido quedó seleccionado en la categoría de selección de cine regional, así que vamos a estar con el pecho bastante elegido y representando a la provincia de Choapa, este sector mágico que es Faridón Sancho, donde fue rodado este documental, lo entregó toda su magia y también nos permitió rescatar esos pequeños tesoros que existían a través de su historia y esos tesoros humanos que llevan este oficio milenario, como es la minería. Así que llevamos este documental minero al festival de cine documental de Coquimbo, que se va a estar realizando durante la próxima semana, desde el día 15 al día 17, va a estar realizándose la competencia internacional, la competencia nacional y también la competencia regional. Con música también va a estar el día jueves a las 18 horas, Pascuala y la Vaca y Fauna va a estar ahí también presentándose en Coquimbo, producto también del laboratorio musical del festival que está presentando documentales de Jalera Mena, de Jepe, de Molotov y también de otras bandas nacionales. Así que un festival que se está desarrollando, que está creciendo, al igual que la cultura audiovisual nacional, comenzamos la semana pasada hablando de esta tripleta de cine nacional que va a estar en Canes, ahora tenemos a Aslao y a la vuelta de la esquina a tres horas de nuestra ciudad, el festival de cine de Coquimbo, con competencia internacional, nacional y regional que vamos a estar nosotros. Así que a toda la gente de Coquimbo que escucha Radiocracia vayan a acompañarnos. Nuestra exhibición va a ser cerca de las 3 y media, pero la versión de la próxima semana, Radiocacia 8, vamos a tener todo el horario y para que la gente que está en Serena en Coquimbo nos acompañe también y pueda ver este material y también acompaña a la gente del Festival de Cine Documental de Coquimbo, que ojo, que en el sitio web del Festival de Cine de Coquimbo, fedoc.cl, para la gente del sector, se le está convocando para ayudar en la producción, en la orden de la sala, etcétera, etcétera. Métanse ahí al sitio para que también puedan ver la programación, fedoc.cl, para que puedan ver también todo lo que está ocurriendo durante la próxima semana con este Festival de Cine Documental de Coquimbo, donde va a estar participando DJ Leopold, con su alter ego Lizardo Escayaque, en la producción de este documental, junto también a Rodrigo Navarrete, en la dirección, excelente director, con su segundo documental, en otro documental que se llama Cuella de Ferrocarril, también bastante bueno, que también refleja la historia de los trenes en la provincia de Choape, específicamente en el ramal Salamanca. Así que está con este documental Rodrigo Navarrete en el Festival de Cine Documental de Coquimbo, así que también le deseamos toda la suerte, lo vamos a estar acompañando y vamos a estar también con notas desde el festival, yo creo, para la edición ya de Radiocracia 9. Sigamos escuchando buena música y también desarrollando más temas culturales en el próximo bloque de Radiocracia. Radiocracia 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 Aztec Ideocracia Gracias por ver el video. 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 Gracias. con difusión, cultural, y 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 miércoles 17, también cuando estemos partiendo Coquimbo para la participación en el Festival de Cine Documental de Coquimbo en la versión 2013 a través de Polvo, Soro y Olvido, el documental hecho por Solución TV, la agrupación de músicos jóvenes, la dirección, Rodrigo Navarrete y Lisanne Calleco, la producción, así que vamos a estar acompañando allá en Coquimbo. Así que esto ha sido todo por hoy, así a la gente de Coquimbo para que esté atenta a la realización del FEDOC y durante este programa estuvimos analizando contenidos políticos, estuvimos hablando un poquito acerca de libros de Manuel Rojas estuvimos hablando acerca del documental Polvo, Soro y Olvido, y también estuvimos hablando acerca de otras noticias como de difusión, como los cursos de Orfebrería y también la OTEC San Cipriano así que como pueden ver, seguimos con la senda de Radiocracia y el octavo programa, el séptimo y el noveno y el décimo también queremos construirlo junto a ustedes, así que no teman en escribir a radiocracia arroba gmail.com y también a seguirnos en Radiocracia y ser parte de nuestro staff y también ser parte de nuestro de nuestros locutores, de nuestros cronistas de nuestros equipos que queremos formar a través de este sistema nuevo de democratizar las redes a través de internet así que es todo por esta semana, nos vemos Radiocracia 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 that Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.